¡Esto es el Nintendo Switch! Además de ver el nuevo Zelda en movimiento, se han presentado dos juegos nuevos que saldrán para Switch como nuevas licencias. El primero se titula The Sacred Hero y saldrá en 2018 tanto en la consola de Nintendo como en PC. Y el segundo es Season of Heaven, en principio exclusivo para Switch y que será realizado por los franceses AnyArts. Volvemos a Pokémon GO. El juego de Niantic anuncia novedades. A partir del próximo 12 de diciembre se incluirán 100 nuevos Pokémon para cazar, así como se implementará el sistema de combates multijugador. ¿Volverá la fiebre Pokémon? Phil Spencer ha vuelto a hablar sobre Project Scorpio y lo ha hecho para tranquilizar a los compradores. Según el directivo, quiere que Scorpio tenga un precio de consola. El nuevo modelo por lo tanto competirá en la misma liga que Xbox One S y no se verá como un rival de PCs de gama alta. Aunque el crecimiento de PlayStation 4 había desacelerado un poquito al acercarse el lanzamiento de PS4 Pro, parece que la puesta de largo de la última consola ha vuelto a poner las cosas en su sitio. Por ello, Sony celebra que ya se han vendido 50 millones de consolas de la familia PlayStation 4. Ojo, 10 millones en los últimos 6 meses. Se ha filtrado el precio de lo que será la remasterización de la trilogía original de Crash Bandicoot para PlayStation 4. Según se ha visto, el pack tendrá un precio de 39,99 dólares. Vamos, que tendrá un precio especial que facilite la llegada de los juegos a todos los jugadores. Una semana después del anuncio de The Last of Us Part II, no podemos parar de especular. Según el propio Neil Druckmann, director creativo del juego, Ellie tendría 19 años y estaría llena de odio. El juego girará en torno a ella, siendo el personaje jugable. También ha contado que les costó encontrar una historia que mereciese la pena, llegando casi a descartar el proyecto por no encontrarla. Nos vamos hasta Japón para anunciar que Dragon Quest Heroes 2, recuela de uno de los spin-offs más famosos de la serie, llegará finalmente a Europa el próximo 28 de abril. Lo hará, claro está, a través de PlayStation 4. Otro que llega finalmente a Europa desde el país del sol naciente es Dragon Ball Fusions. El juego de rol de Nintendo 3DS se acercará a nuestras fronteras el próximo 17 de febrero. Para acabar el bloque nippon y nuestra sección de noticias de la semana, el director de Final Fantasy XV, Ahime Tabata, ha hablado del plan de expansión del juego. Entre los objetivos a corto, medio y largo plazo destacan muchas mejoras del juego, así como nuevos modos o la posibilidad de crear un personaje o utilizar algunos de los principales no-juegos. jugables hasta el momento. La nueva fantasía final dista mucho de finalizar, por lo que vemos. Hasta aquí todo por hoy, próximamente más vídeos en Vandal Televisión. Te esperamos.